¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Nacer en una hermosa bendición Ay, mi luna Yo como a la hermosa bendición Ay, mi luna La noche que yo me paso sin ti Que yo no lo canso y en la luz Ay, mi luna Ay, mi luna Ay, mi luna Ay, mi luna